Este es el ritmo inconfundible de la ardilla de los teclados ¡Rico ardilla! ¡Sácalo que mueve el culitito! Y esta es la manera, el estilo, la ejecución con la que él lo hace La eficacia que él aplica, Benny, Benny Lanca Con el ritmo y sabor tabasqueño ¡Ay mueve el culitito! ¡Ay mueve el culitito! ¡Ay mueve el culitito! ¡Sácalo que 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 mueve el culitito! ¡Otra vez! ¡Muévelo, Barry! ¡Vá para ti! ¡Sácalo que mueve el culitito! ¡Sácalo que mueve el culitito!